Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Esto es una pregunta muy básica y lo bueno de un taller es que podamos crear un entorno bi-eleccionado, que no sea un monólogo. Yo tengo muchas cosas que contaros, pero ante cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentar, paramos y logramos. No tenéis que pensar todo para que uno lo comentas al final. Además que ya empezamos con un cuarto de retraso, yo tengo mucho material, dos horas largas, entonces, bueno, dice que hablar dos horas de alimentación y cáncer es prácticamente no decir nada, porque es mucho el material. Intentamos sintetizar en dos horas, más o menos, para que queden un poco las ideas claras. Yo lo que voy a hacer es una actualización hasta el mismísimo 2015 de lo que se sabe de alimentación y cáncer, sobre todo en materia de prevención. Eso es muy claro. Cómo disminuir el riesgo de desarrollar un cáncer o la alimentación. Es un dato importante. No vamos a hablar de si la alimentación sirve o no para curar el cáncer. Vamos a hablar desde el punto de vista preventivo. Y además de hablar de mucha ciencia, no veremos olvidarnos del sentido común. ¿Y qué pinta el sentido común en todo esto? Pues pinta muchísimo. Porque la ciencia, como voy a saber, en materia de alimentación y cáncer, todos los estudios que hay, sobre todo los estudios en grandes cohortes de seres humanos, cuando se cogen, por ejemplo, 40.000 personas y se desiguen durante 15 años, por ejemplo, como no han alimentado, todos los estudios que se hacen con cohortes humanas tienen muchas limitaciones y muchos aspectos confusos. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la ciencia en cada momento de la historia llega hasta donde llega. Y no tiene respuesta para todo la ciencia. Ahora en el 2015 sabemos hasta dónde sabemos. Dentro de diez años sabemos más que ahora. Por eso en algunos momentos la ciencia no nos da respuestas a nuestras dudas. Y tenemos que aplicar el sentido común y el principio de precaución. Vamos a hablar a lo largo del taller de todo eso. Pero bueno, la hipótesis de trabajo de este taller es la siguiente. A día de hoy, junio de 2015, ¿se puede reducir el riesgo de cáncer media de alimentación? Sí o no. Vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta en función de lo que se sabe. En el 2010 se hizo una encuesta a nivel nacional, muy potente. Y se preguntó a la población qué pensaban. Para la población de la calle, para la gente de la calle, ¿piensas que la alimentación influye en el riesgo de tener un cáncer? Sí o no. ¿Qué pensáis que tiene toda la gente? Espero que sí. Espero que sí, porque si no lo creemos. Todos los que estamos aquí por ahora decidiríamos que sí. La respuesta fue la siguiente. Casi una de cada dos personas pensaban que la alimentación no tenía nada que ver con el desarrollo del cáncer o con la prevención del cáncer. Fijaros qué dato más o con la prevención. Un 47% de las personas pensaban que no tenía nada que ver. Fijaros. ¿Y eso por qué es así? ¿Por qué la gente de la calle tiene esa percepción de que la alimentación no influye en la prevención del cáncer? ¿Por qué? Mucha gente dice. ¿Para qué? ¿Para qué? No está todo escrito en los genes. El cáncer es genético. Mira, un ano. No bebía. No fumaba. Hacía deporte. Estaba del lado. Y mira, un cáncer de próstata. Un cáncer de pulmón. Encima que no fumaba. Es que es genético. Está en los genes. Todo está escrito en los genes. Es la teoría del dogmatismo genético. La teoría del dogmatismo genético dice. Todo está escrito en los genes. Y nada se puede cambiar. Y esa teoría ha prevalecido en la comunidad científica durante gran parte del siglo pasado. Vale. La comunidad científica ha superado esta teoría ya. Pero esta teoría ha dejado una huella en la conciencia colectiva de la sociedad. Gran parte de la gente piensa que los genes mandan. Y que lo que está escrito en los genes, te va a pasar. Tú vas a tener una fibromialgia porque estás escrito en los genes. Tú vas a tener un cáncer de próstata porque estás escrito en tus genes. Gran parte de la gente piensa así. ¿Y qué se sabe hoy en día de este tema? La teoría está superada. Hoy en día ya no hablamos tanto de genética. Hablamos más de epigenética. Hubo un experimento en el año 2003 en la Universidad de Duke en Estados Unidos que rompió toda la teoría del dogmatismo con ello. La rompió la completa. Y el experimento lo voy a contar ahora. Es muy fácil de entender. Los investigadores trabajaron con unos ratones que habían sido criados criados para aportar un gen que provocaba la palidez del pelo y la obesidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrió? El ratón gordo con pelo pálido se apareaba con una ratona gorda de pelo pálido, porque ambas tenían el gen para tener pelo pálido y cervezas. ¿Vale? Durante la gestación, la ratona gordita con pelo pálido recibió pienso habitual. El pienso habitual. ¿Cómo fueron los ratoncitos que tuvo esa ratona? Lógicamente fueron bordo pálido y pelo pálido. Padre gordo con pelo pálido, madre gorda con pelo pálido, con los dos congenes que portaban esas características, los ratones fueron así. Pero en el otro grupo de ratones, el ratón gordo con pelo pálido, se apareó también con una ratona gorda de pelo pálido. Pero hubo una modificación, porque en el periodo de gestación, la ratona, además del pienso habitual, se alimentó con unos suplementos vitamínicos que le dieron. Le dieron vitamina B12, ácido fólico, colina, betaína. ¿Y cómo fueron los ratones? Los ratoncitos que nacieron como fueron. Los ratoncitos que nacieron como fueron de velados y marrones. Y eso ya rompió los sistemas a los investigadores. ¿Cómo es posible? Si el padre tiene el gen, si la madre tiene el gen. ¿Cómo es posible? Y digo así. Algo ha pasado, pero seguro que estos ratones viejos no tienen el gen. Investigaron en las naciones de hijos, y los naciones de hijos tenían el gen que portaba el pelo pálido y la obesidad. ¿Y cómo es que tenían el gen y no eran gordos y tenían el pelo pálido? Y aquí estamos en el concepto de epigenética. En el que no cambia la estructura química del gen, del ADN. El gen sigue inalterable. Pero sí se puede activar o desactivar un gen a través de la dieta. O a través de otros factores, de estilo de vida. Y ese fue un descubrimiento que rompió por completo la teoría del logro marxismo genético imperante hasta entonces. Y es un dato muy importante porque la ciencia está avanzando de otra manera a partir de estos descubrimientos. La dieta y nuestro estilo de vida modulan nuestros genes y nuestra esperanza de vida. Ese es un punto muy importante de este taller. El primer concepto importante. Fijaros. Pordobás es un científico español pero que trabaja en Boston, psiquiatráfico allí en Boston. Y es uno de los mayores expertos mundiales en epigenética. Es decir, cómo influye el estilo de vida a nuestro modo de vida. La medicación que tomamos, si hacemos deporte, las horas que dormimos, lo que comemos. Cómo influye nuestro estilo de vida en nuestros genes. Bueno, pues este hombre dice que el epigenoma son diminutas etiquetas químicas que se pegan o se despegan de los genes en función del estilo de vida. ¿De acuerdo? Y este hombre pone un ejemplo. Son como las comas, los puntos, los puntos suspensivos que tú pones en una frase. Tú no estás alterando ninguna sola letra de la frase, pero puedes cambiar completamente el sentido de la frase. Tú no estás cambiando nada el gen, pero puedes hacer que un gen funcione de manera A o de manera B. El mismo gen. Pone por ejemplo. Aquí hay mujeres y hombres sin obediencia. A ver, un valor. Ella le dice la siguiente frase. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría cuatro patas en su búsqueda. ¿Dónde pondrías la coma? Un hombre. Es que es una mujer, ¿no? ¿Dónde pondrías la coma? ¿Tú dónde pondrías la coma? El valor que tiene la mujer, andaría cuatro patas en su búsqueda. ¿Tú como mujer dónde pondrías la coma? Después del tiene. Seguro que hoy no. Después del tiene. Después del tiene, dicen. Vamos a ver. Mirad. Si eres mujer, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra mujer. Es decir, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer en coma, andaría cuatro patas en su búsqueda. Si eres hombre, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra tiene. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, que tiene él, la mujer andaría cuatro patas en su búsqueda. O sea, fijaros como una coma da un sentido completamente diferente a la frase. Y no hemos cambiado ni una sola letra en la frase. Bueno, pues la epigenética es igual. Tú no cambias para nada la estructura del gen, pero sí lo modula. El gen puede dar una orden o no darla. Es decir, lo importante no son sólo tus genes, sino lo que haces con tus genes. ¿Cómo tratas tú a tus genes? ¿Cuánto duermes? ¿Cómo te alimentas? ¿Qué estrés? ¿Qué emociones? ¿En qué trabajas? ¿Si haces ejercicio? ¿De acuerdo? Los genes dicen lo que puede suceder, pero no dicen si va a suceder necesariamente. Es decir, tú en tu mapa genético puedes tener unos polimorfismos genéticos, o sea, tienes variaciones genéticas que a cada uno de nosotros salen más predispuestos, más susceptibles a tener ciertas enfermedades. Pero que en tu mapa genético tengas una predisposición a tener unas enfermedades, no quiere decir necesariamente que las vas a tener. Es decir, imagínate que en tu mapa genético tienes un polimorfismo que te hace a ti más más susceptible a tener un cáncer de pulmón. ¿Vale? Si tú alimentas esa predisposición, ¿cómo? Fumando, 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 haciendo una dieta muy pobre en día con frutas y verduras. ¿Qué estás haciendo? Estás promocionando esa predisposición individual. Pero si tú, por ejemplo, tienes esa predisposición, no fumas, no estás al lado de la gente que fuma, no eres fumador pasivo, y encima te alimentas con muchos citoquímicos, probablemente igual no desarrollas ese cáncer, aunque tengas ese polimorfismo genético. ¿Entendéis el ejemplo? O sea, que los genes dicen lo que puede suceder, pero no es necesariamente si sucederá. El Instituto Americano para la investigación del cáncer, el año pasado, va a mandar este tweet a todos sus allegados, que dice, que la genética carga el arma. Es decir, dice lo que puede suceder. El estilo de vida y los hábitos aprietan el arma. Es un dato muy importante. O sea, que tenemos que romper con la idea que tenemos de todo está escrito en los genes y no se puede cambiar. Es punto uno importante de este tema. Podemos hacer una breve revisión de cómo ha sido la alimentación a lo largo de la historia del ser humano. Fijaros. Allí, en la época del Pomo Sapiens, incluso antes. ¿Cómo se alimentaba? Era cazador-recolector. Se alimentaba de lo que cazaba, de las hierbas que había en el campo. Hace 10.000 años, es decir, eso es ayer, desde el punto de vista evolutivo, el hombre empezó a ser agricultor y ganadero. Empezó a tomar leche, empezó a cultivar cereales. En el siglo XVIII se empezaron a refinar los alimentos. Antes del siglo XVIII no había alimento refinado. Hace 100 años empezó la industrialización de la agricultura y la ganadería. Reciéndemente ya hay más métodos de conservación de alimentos. Hay fabricación de alimentos procesados industrialmente, que acabamos de hablar. Alimentos artificiales. Alimentos modificados genéticamente. Si toda la historia de la evolución humana, de cómo se ha alimentado el hombre a lo largo de su historia, la reducimos a 24 horas, fijaros en qué queda. Bueno, antes de eso quería comentaros alimentos procesados. Fijaros, alimentos procesados industrialmente. Que sepáis que el 80% de los alimentos que encontráis en un supermercado no existían hace 80 años. Cuando ves una gran superficie, hacer la compra. El 80% de los alimentos que vais a encontrar en una gran superficie no existían hace 80 años. Desde el punto de vista evolutivo, tener en cuenta este dato, porque desde el punto de vista evolutivo, si reducimos la evolución del ser humano a 24 horas, el ser humano habría sido cazador-recolector durante 23 horas y 50 minutos. Habría sido durante 9 minutos y 40 segundos agricultor y ganadero. Y la alimentación que estamos realizando nosotros a día de hoy, solo representa evolutivamente 20 sobrinos. ¿Qué estímulos están recibiendo nuestros genes? Tú tienes unos genes bastante parecidos a los que este señor de aquí, que vivió ahora. Hay cambios más o menos profundos en los genes cada 50.000 años. Estamos viviendo unos genes muy parecidos a estos señores que vivieron hace tantos años. Y sin embargo, estamos bombardeando nuestro cuerpo con unos estímulos muy diferentes. Estos genes tienen que ser un poco locos, pero son los mismos que antes, con algunas trayecciones. Pero, fijaros, por 9 segundos evolutivamente estamos haciendo esta alimentación. Bien. El año, el 2015, debutó con este artículo científico. El día 1 de enero de 2015 apareció este artículo de investigadores de la Universidad George Hopkins en Estados Unidos. Hicieron una recopilación de todo lo que se sabe sobre el origen del cáncer. Y el resumen es el siguiente. Ellos decían que dos tercios de los cánceres se producen por mutaciones producidas a la sangre. Es decir, mutaciones espontáneas. Mutaciones que no podemos hacer nada para que aparezcan. ¿De acuerdo? A medida que nos hacemos más viejos, a medida que envejecemos, tenemos más posibilidades de que se produzcan mutaciones basadas. ¿Por qué? Porque nuestras células van perdiendo recursos. Cuando somos jóvenes, una célula se transforma en cáncerosa, pero tu cuerpo automáticamente la elimina. O la repara. Una de dos. Pero a medida que vamos haciendo los mayores, vamos perdiendo recursos en todos los sentidos de la vida. ¿De acuerdo? Bien. Sin embargo, tenemos la buena noticia. Y es que un tercio de los tumores, es decir, un 35% de los tumores, están relacionados con el estilo de vida. Cuando hablamos del estilo de vida, no estamos hablando solo de la alimentación. Estamos hablando de la alimentación. Pero estamos hablando del trabajo. Estamos hablando de la actividad física. Estamos hablando de la obesidad. Estos son los principales. Pero estamos hablando del trabajo que tienes. De los medicamentos que tomas. De tus pensamientos. De tus emociones. De tu estrés. De un montón de factores. ¿Cuánto pinta la alimentación en esta zona azul? Si el 35% es la globalidad de todo el estilo de vida, ¿cuánto pinta la alimentación? No lo sabemos. Pero pinte lo que pinte, es un arma que está a nuestro rango. Y que tenemos que aprovechar a manejarla adecuadamente para nuestro beneficio. Si alguien dice, no, la alimentación reduce el 30% de los cántires. Está mintiendo. Pues no se sabe. Se sabe que el 35% de los cántires, con fecha 1 de 2015. El 35% de los cántires están relacionados con el estilo de vida. Pero el estilo de vida abarca un montón de cosas. Una de ellas es la alimentación. ¿Qué porcentaje de responsabilidad tiene la alimentación? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que es un arma que tenemos. Porque comemos 4, 5 o 6 veces al día. Bueno, pues vamos a hacerlo de la mejor manera posible. ¿Qué nos dice la ciencia al respecto? Para minimizar nuestro riesgo de tener un cáncer. ¿Bien? Porque la alimentación también influye en la parte verde. No puedes evitar la mutación. Vale, la mutación se produce. Pero tú puedes conseguir, como luego veremos, que una célula cancerosa esté quietecita. Y no avance. ¿Por qué? Porque el cáncer no aparece de la noche a la mañana. Una persona va al médico y te ocurre un estudio. Ah, pues es un cáncer. Te diagnostican un cáncer. Es que ese cáncer lleva contigo 20 años. Lleva contigo 20 años. Hay muchos cánceres que son de crecimiento muy lento. El cáncer de colon. El cáncer de próstata en el varón. Fue un crecimiento muy lento. Desde que se produce la primera mutación, la primera célula azul que veis ahí. Hasta que una persona diagnóstica es de cáncer. Puede pasar 10, 20, 30 años, dependiendo del tipo de tumor. Ese es otro dato importante de este taller. Hay cánceres que son de desarrollo muy lento. Entonces con la alimentación podemos intentar que este avance sea mucho más lento. O incluso podemos en algunos cánceres dejarlos latentes, quiefecitos. Sobre todo cuando estamos hablando del comienzo, en fases precancerosas. Cuando hay una displasia leve, una célula iniciada, una displasia moderada. Cuando ya tenemos un cáncer hecho y derecho, bien desarrollado, la alimentación no sabemos en qué sentido puede influir. Con los datos en la mano. Con los datos científicos en la mano, no sabemos. Lógicamente, si a una persona le diagnostican un cáncer, es muy importante que haga una revisión, que lleve hacia atrás. Que haga una toma de consciencia, como hablaremos luego, de cómo ha sido mi alimentación a lo largo de mi vida. En qué cosas puedo mejorar y todo cambiar. De acuerdo. De acuerdo. Pero que sepáis que el cáncer puede avanzar muy lentamente. No todos los cánceres, pero sí muchos. Y que podemos mantener ese cáncer latente o con un avance muy lento. ¿Y qué sustancias ayudan o están presentes en los alimentos que pueden influir en el riesgo de desarrollo de un cáncer? Básicamente, los citoquímicos, las vitaminas, los minerales, los oleos elementos y la fibra dietética. Todos los que estáis aquí, seguro que habéis sabido hablar de las vitaminas. Es una palabra muy común. Muy mal empleada muchas veces. ¿Cuántas veces habéis oído? Oye, dame unas vitaminas para estar más fuerte, para recuperar... Que no, que la vitamina no es para que estés más fuerte. Minerales. Todos habéis oído hablar de minerales, de la fibra. Pero mucha gente, gran parte de la población en general, no sabe lo que son citoquímicos. Y sin embargo hay 13 vitaminas. Y al día de hoy se han descubierto más de 5.000 citoquímicos. Y si llevamos un término que para la mayoría de la población es... Entonces vamos a focalizar en este taller... No vamos a hablar de vitaminas, porque vitaminas más o menos todo el mundo los conoce. Vamos a hablar de citoquímicos. ¿Qué son los citoquímicos? Los citoquímicos son sustancias que están presentes sólo en el reino vegetal. Sólo en el reino vegetal. Y que lo sintetizan las plantas. ¿Para qué? Para defenderse de sus agresores. La planta no tiene patas, no se puede escapar. Entonces sintetizan las sustancias amargas para defenderse de sus agresores. Y esas sustancias que sintetiza la planta otorgan color, olor y sabor a los alimentos. Este es un dato muy importante, sobre todo el del color. Lo vais a ver luego por qué. La cantidad y el tipo de citoquímicos presentes en el reino vegetal varía considerablemente de unos alimentos a otros. Algunos citoquímicos están presentes sólo en alimentos muy completos. Por ejemplo, los glucosinolatos son unos citoquímicos que están sólo en las glucíteras. Si tú no tomas brócoli, coles de bruselas, rúcula, coliflor, repollo, grelos, no estás tomando glucosinolatos. O sea, lo importante es que tu dieta te aporte todos los días muchos fitoquímicos diferentes. Porque hay gente que sí, yo como verdura y fruta todos los días, pero todos los días comen la misma fruta y todos los días comen la misma verdura. Entonces no estás tomando un amplio abanico de fitoquímicos. Estás tomando siempre los mismos fitoquímicos. Y como vais a ver luego, unos fitoquímicos tienen unas acciones y otros fitoquímicos tienen otras acciones diferentes. Para protegernos del cáncer, desde los diferentes frentes que pueda actuar el cáncer en nuestro cuerpo, tenemos que tomar fitoquímicos que actúen por muy diferentes mecanismos de acción. ¿De acuerdo? Perdón. ¿Funciona también cuando cocinas? ¿Cuánta? ¿Cuánta verdura? ¿Los fitoquímicos? ¿Pasa como con las vitaminas que se van perdiendo cuando las cocinas? Sí, de eso vamos a ver luego. Sí, de eso vamos a ver luego. Vamos a ver luego. Porque es un dato clave, un dato clave. Punto importante, por lo tanto, ingiere a diario diferentes tipos de fitoquímicos. Ya que la cantidad y la naturaleza de estos compuestos varían de una verdura a otra y de una fruta a otra. No tienes que aprenderte el nombre de los fitoquímicos, porque hay más de 5.000. No tienes que aprenderte. Simplemente ten en cuenta un dato. Un dato nada más. Los fitoquímicos dan color, hemos dicho, ¿no? Vale. Pues, si tú haces una dieta arcoiris, una dieta policromática, una dieta multicolor, te estás asegurando la toma de miles y miles de fitoquímicos. El que quiera saber, os puede aprender. Color amarillo y anaranjado. ¿Qué grupo de fitoquímicos dan? Los framonoides. Los framonoides son un montón de fitoquímicos diferentes. ¿Dónde están? El palimento de color amarillo y anaranjado. Melón, melorotón, papaya, naranja, mandarina, nectarina, crementina... Color amarillo y verde. ¿Cuáles son los fitoquímicos? El grupo de la luteína y la xantina. ¿Dónde están? En las espinacas, colrizada, abrécol... Pero no tienes que aprenderte el nombre. Tú, simplemente, haz una dieta multicolor. Una dieta arcoiris. Todos los días, varias veces al día. Y eso, te está garantizando que, como has dicho tú, si cofinas bien los alimentos, y no pierdes esos fitoquímicos, te estás incorporando a tu organismo miles de fitoquímicos diferentes. Que te van a proteger. Que te van a prevenir. Que van a minimizar el riesgo de los succes rongales. Bien. No todos los fitoquímicos ejercen las mismas funciones. Ni actúan en los mismos estadios del desarrollo del cáncer. Mirad. Antes de haber puesto este esquema que es la evolución de un cáncer. Bien. Los fitoquímicos actúan en el sentido de la flecha. Evitando que eso avance. Hay algunos fitoquímicos. ¿Qué hacen? Evitan que una célula se transforme en malita. Que aparece la primera mutación, la primera célula azul. ¿De acuerdo? ¿Qué fitoquímicos son esos? Por ejemplo, el sulforafán, el indor-3-carbinol. ¿Dónde están? En las crucíferas. El sulpuro del yañido. ¿Dónde están? En las aliáceas, cebolla, chalota, puerro, ajo. El ácido elágico. ¿Dónde están? Sobre las frutas del bosque. La calcetina. En la piel de la manzana. En la cebolla. En las aceitunas. ¿De acuerdo? ¿Esos fitoquímicos qué hacen? Todas las sustancias canterígenas que hay en las dientes. Carcinógenos alimentarios. Las nitrosamidas. Los nitritos. Los nitratos. La acrilamida. Los ventopilenos. Las dioxinas. Las aminas aromáticas. Los hidrocarburos aromáticos politíclicos. Todas estas sustancias con poder potencialmente canterígeno que están en los alimentos. Y que los comemos todos los días. ¿Qué hace Turban? ¿Qué hacen estos fitoquímicos? Los bloquean. Los bloquean. Los secuestran. Evitan que estén dentro de la célula. Y lo eliminas con bilis y con orina. Pero para eso necesitan que tu cuerpo esté bien cargado de sus fitoquímicos. ¿Entendéis la idea? Vale. Pues unos fitoquímicos actúan así. ¿Otros fitoquímicos qué hay? Imagínate que tú ya tienes una célula entera. Ya tienes la primera célula azul. Otros fitoquímicos evitan que esas células se dividan. Se proliferen. O por lo menos que proliferen de manera más lenta. Que el cánter evolucione más lenta. ¿Otros fitoquímicos qué hacen? ¿Qué se sabe? Que el tumor para crecer y para desarrollarse necesita crear vasos sanguíneos que le nutran. Son vasos sanguíneos que nutren al tumor. Bueno, pues otros fitoquímicos lo que hacen es evitar que el tumor pueda fabricar vasos sanguíneos. O sea que actúan diferentes mecanismos de acción, como vamos a ver ahora. Pero claro, lo que pasa es que si tu dieta está basada solo en crucíferas, pues estarás actuando aquí. Lo que pasa es que actúes desde todos los frentes. Por lo tanto, incorpora una dieta multicolor. Bien. Algunos fitoquímicos solo se encuentran en alimentos que apenas consumimos en Occidente. Por ejemplo, el jengibre. La mayoría de la gente no consume jengibre. La cúrcuma. La mayoría de la gente no sabe ni lo que es la cúrcuma. El deber. Son alimentos que no pertenecen a nuestra cultura, pero que debemos incorporarnos a nuestra cultura. Porque han demostrado tener mucho poder anticancer. Otros fitoquímicos son de nuestra tierra. Pero a pesar de ser de nuestra tierra, no se consumen. Por ejemplo, en general, ahora el glópolis ha puesto relativamente de moda. Pero ¿cuánta gente come coles de brusquedas? ¿Cuánta gente come grelos? ¿Cuánta gente come nabos? ¿Cuánta gente come coliflor dos, tres veces por semana? Muy poca pena. A ver, el brócoli suena mucho. Está empezando a sonar y empieza a estar en todas las casas. Pero, hasta que poco el brócoli... ¿Quién comía brócoli? Aquí en el País Vasco tomamos... Verza, ¿cuánto? Cuando le ponen un plato a la rubia, salamos. Si no, no comemos verza tampoco. Entonces, hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip. A ver... ¿Cómo actúan los fitoquídicos? Reparando el ADN dañado. Imagínate que una sustancia tóxica entra dentro de una célula tuya y ha dañado tu gen. Bueno, pues los fitoquídicos pueden tener capacidad de reparar ese gen. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Los fitoquídicos tienen actividad antiinflamatoria, antioxidante, estimuladora del sistema inmunológico. Favorecen el suicidio de las células cancerosas. Imagínate que una sustancia ha creado una mutación y el fitoquímico no ha podido repararla. ¿Qué hacen? Pues hay otros fitoquímicos que lo que favorecen es que esa célula muera. Muera para que no se pueda dividir y no pueda transferir a las células hijas la mutación que tiene. ¿De acuerdo? Dificultan el crecimiento de las lesiones pecancerosas, impidiendo que la célula se divida o se divida más lentamente. Inhibe la formación de nuevos vasos sanguíneos que alimentan el tumor. Activan enzimas con capacidad de eliminar sustancias tóxicas. Lo que os he dicho. Los antropidenos, las biopsinas... Activan genes que predisponen... Inactivan, perdón. Inactivan genes que predisponen al desarrollo del cáncer. Por ejemplo. Por ejemplo, el atiolico que representa en el aceite de oliva. Se ha visto a nivel experimental que el atiolico puede disminuir la expresión de noncopen G2N. Noncopen que está relacionado con el cáncer de mama hereditario. Activan genes que impiden la formación de tumores. Y actúan como reguladores hormonales. Todas estas acciones tienen los diferentes tipos de fitoquímicos. Bien, pero hay un dato muy importante. Un dato muy importante que tenéis que tener en cuenta. Que no se diga. Que no se diga. Que no se diga. Y que lo tengáis cultural. A ver. Yo con esta conferencia lo que intento es enseñar. Pero... Tanto como que ya intento a que aprendáis a dudar de lo que os estoy enseñando. Y no a lo que os estoy enseñando. Es decir. Lo que intento es que la gente que venga a este taller o lea mi libro... Lo que quiero es que tenga un espíritu jurídico. Que no crea lo que dice un señor porque lo dice este señor. O sea. En... Enseñar sí. Pero aprende a dudar de lo que te están enseñando. ¿Eh? ¿Por qué? Fijaros. Todos estos que os he contado de los fitoquímicos. ¿Dónde se han demostrado? Aquí. En células de laboratoria. Yo cojo licopeno. Un concentrado de tomate. Un licopeno. Que tiene mucho licopeno. Y lo pongo en contacto con células del cánter de próstata. Y miro en el microscopio que está pasando. Y veo que efectivamente el concentrado de tomate, el licopeno... ¡Uy! Se está eliminando estas células. Se está barriendo del mapa. Digo, ya está. El licopeno es anticancerígeno. Es anticancerígeno por las células del corazón. O una rata. Un experimento sin vivo, que se llama. A esta rata le han inyectado células de un cánter. Y han desarrollado el cánter rápidamente. Ya lo veis ahí. Esta rata se alimentó con un pienso habitual. A esta rata le han inyectado las mismas células que a la otra. Pero le han cambiado la alimentación. No le han dado el pienso habitual. Le han dado un concentrado de vegetales. Día tras día. ¿Qué ha pasado? Ha tardado mucho más tiempo en desarrollar el tumor. Y ha vivido más tiempo. Lo cual quiere decir que la alimentación ha hecho su efecto. Pero eso ha ocurrido en la rata. ¿Yo puedo extrapolar eso al ser humano? Y dar el ratón al humano hay un buen trabajo. Y esta gran parte de la información que se está transmitiendo es experimentar. Experimentar quiere decir que está hecho en el laboratorio. Y estamos dando esa información al ser humano como si ocurría igual en el ser humano. Y en el ser humano no ocurre igual. No es que no sabemos lo que ocurre. Mejor dicho. Porque cada una rata sabes exactamente el concentrado vegetal que le estás dando día a día, varias veces al día. ¿Qué porcentaje? ¿Cuántos miligramos? ¿Tú cómo sabes cuánto glicopeno has cumplido? ¿O yo? No sé. O puede ser el cuente metido por boca. Pero ¿cuánto se ha absorbido en el intestino? Tampoco sabemos. Por lo tanto no todo lo que funciona en el laboratorio es igual en el ser humano. Dato importante que tenéis que tener en el mundo. Dato importante. Porque se especula mucho con eso. Se especula mucho con eso. ¿Sí? Pero tenemos que ser prácticos. Tenemos que apoyarnos en lo que tenemos a nuestro alcance. ¿Sabemos que si hacemos una dieta multicolor vamos a tener fitoquímicos? ¿Sabemos por lo menos cómo actúan los fitoquímicos en las células del laboratorio y en los animales? ¿Sabemos que los fitoquímicos no tienen efectos secundarios para nosotros? Pues vamos a tomar fitoquímicos porque de hacer algo nos va a hacer bien. ¿Estamos de acuerdo con ese plenamiento, no? En resumen, date todos los días un banquete de color. Varias veces al día, todos los días. No vale con tomar una ensalada al día. Date varias veces al día un banquete de color. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Diferentes colores. Si a la mañana has tomado una ensalada de tomate, lechuga, cebolla y espárrago. A la noche tómate una de calabaza, nabo, rúcula, remolacha, aceituna. Diferentes colores. Diferentes ensaladas. Porque aquí hay mucha costumbre. Sí, tomo ensalada todos los días. Pero todos los días tomas ensalada a la vista. La de toda la vida. ¿De acuerdo? Los días están proporcionando 5 o 6 colores nada más. Bien. La fibra dietética es muy importante. Como veremos luego. Para reducir el riesgo de cánter. Ahí tenemos muchos estudios publicados. Sobre fibra dietética. Y además, no en laboratorio. Sino también en cohortes de seres humanos. La fibra que hace. La fibra disminuye el riesgo de cánter, el color y recto. Y eso ya es dato certero. O sea, las posibilidades de equivocarme. O que una persona se equivoque cuando hace esta afirmación. Prácticamente no existe. Eso se llama evidencia de grado alta. Porque toco muchas evidencias de laboratorios. En células. En ratas. Y en cohortes de seres humanos. Entonces, el conjunto de todos los estudios me permiten afirmar, sin riesgo de equivocarme a día de hoy. En 2015. Que el consumo de diferentes tipos. No de fibra dietética. De diferentes tipos de fibra dietética. Que permite disminuir el riesgo de cáncer, de colon, de recto. Muy importante. No vale solo la fruta. La fibra de la fruta. Perdón. La fibra de las ensaladas. La fibra de las bebidas. No. No vale. La fibra de las legumes también. Y la fibra de los cereales integrales también. Hay que tomar diferentes tipos de fibra. Pero, así como el bonito que los citoquímicos manan la flecha en aquel sentido, hay dos alimentos que hacen que el cáncer avance. Se desarrolle más rápidamente. Lo estimula. ¿Qué alimentos son esos? Alimentos hipercalóricos. ¿Dónde están los alimentos hipercalóricos? Fundamentalmente, en la fotografía que os he puesto antes. Los alimentos procesados industrialmente. Los que hace 80 años no existían. No existe nada. Son alimentos muy ricos en azúcares. Muy ricos en grasas. Que aportan muchas calorías. Pero los alimentos favorecen el desarrollo del cáncer. ¿De acuerdo? Los alimentos muy ricos en grasas y proteínas de origen animal. ¿De acuerdo? ¿Por qué están relacionados? Porque este tipo de alimentos indirectamente favorecen la secreción de hormonas. Estrógenos, por ejemplo. Y esas hormonas actúan como factores de promoción del cáncer. O sea que sabemos que los citoquímicos no protegen. Y este tipo de alimentos hipercalóricos. Con mucha carga glucémica. Todo lo contrario. Favorecen el desarrollo del cáncer. ¿De acuerdo? O sea que tenemos cánceres que se pueden producir por deficiencia de citoquímicos. De vitamina, de minerales, de orioclementos, de fibra. Pero tenemos otros tipos de cánceres que no están muy relacionados con esto. Que están relacionados con la secreción de hormonas. Por ejemplo. Son cánceres que se llaman hormonosexibles. Osmonos dependientes. Están muy relacionados con la secreción de hormonas. Por ejemplo, el cáncer de mama de la mujer. El cáncer de mama de la mujer. La evidencia que hay a día de hoy no parece que está muy relacionado con esta parte. Con la parte izquierda. Está relacionado con dietas que favorecen secreción hormonal. ¿De acuerdo? Y un dato importante. Las dietas hipercalóricas asociadas a una vida sedentaria. ¿Qué favorece? La obesidad. ¿Qué es la obesidad? Un aumento de peso. Que te pones encima del peso. Uy. Peso de 120 kilos. Estoy obeso. La obesidad no es un aumento de peso. La obesidad es un exceso de grasa corporal en el organismo. Una persona que hace culturismo y tiene mucha masa muscular puede pesar mucho. Y no está obeso. Sin embargo, tú tienes un exceso de grasa corporal. ¿Qué ocurre? Que la grasa ya no se considera un depósito de los grasadores. La grasa es una glándula. Las nuevas investigaciones demuestran que la grasa es una glándula. ¿Y una glándula qué hace? Se agrega hormonas. Es la grasa segrega hormonas que favorecen el desarrollo del cáncer. Por eso la obesidad es, después del tabaco, la segunda causa más importante del desarrollo del cáncer. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien de ritmo? ¿Qué alimentos tienen propiedades anticancerígenas? ¿Qué alimentos deben de llenar nuestra cesta de la compra? Pues ya lo hemos dicho, en parte. Todos aquellos que nos van a aportar vitaminas, fitoquímicos, minerales, oligoelementos, fibra biotética, alimentos con muy baja carga glucémica y alimentos que nos aporten pocas calorías. Una cosa que se sabe bastante bien, que me sigo mucho, es que la dieta hipocalórica es bronceola. La dieta hipocalórica es bronceola. ¿De acuerdo? Bien. Pero todas estas sustancias, fitoquímicos, vitaminas, minerales, tenéis que saber que no actúan cada una de ellas por separado. No, no, no actúan las vitaminas por su parte, los minerales por su parte, los fitoquímicos por su parte, no. Todas actúan en conjunto, interaccionan entre sí. ¿De acuerdo? De tal manera que el riesgo o el beneficio de nuestra alimentación no se mide por la suma aritmética de cada sustancia por separado. Todas las sustancias, todos los nutrientes, interaccionan y trabajan de forma conjunta. Vamos a poner un ejemplo de un catedrático americano. Este catedrático quería saber, investigó la manta. Y, fijaros, 100 gramos de manzana, que contienen aproximadamente 6 miligramos de vitamina C, presentan una actividad antioxidante equivalente a 1500 miligramos de vitamina C procedente de un suplemento. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que 6 miligramos de vitamina C equivalgan a 1500 miligramos de una pastilla? ¿Por qué? Porque la manta contiene fitoquímicos, completamente flavonoides también, con la acción antioxidante igual que la vitamina C. Y esos fitoquímicos trabajan en sinergia con la vitamina C. Por lo tanto, no hay nada que pueda sustituir a un alimento. Un alimento tiene una capacidad que ningún laboratorio se pueda semejar a ello, por muchas pastillas y suplementos que nos preparen. Y porque, además, cada sustancia que tiene un alimento interacciona con otros miles de sustancias que tiene. Y crean un elemento único. Bueno, pues nos acesa la compra, ya sabemos, tenemos que llenarla con alimentos hipocalóricos. Con baja tierra glucémica y que nos den vitaminas, fitoquímicos, minerales, los elementos de vida alimentaria. ¿Cuáles son? Pues las verduras y las hortalitas. Y dentro de las verduras y las hortalitas tenemos las crucícaras, que son el brócoli, las colinas de brusera, la coliflor, la colriptada, el nabo... Por ejemplo, una superhortida culinaria, para que hagáis en casa. Es un panache de crucícaras. Bien fácil de hacer. Diferentes colores. Verde oscuro, verde clarito, blanco, morado. Si a esto le asocias, imagínate, un pequeño reprito con aceite de oliva, que es el extra, con alíateas, con chalota o con ajo. La sinergia que hay entre las crucícaras y las alíateas potencia la acción anticancería. Hay sustancias que potencian la acción de otras. Bueno, pues las alíateas tienen mucha sinergia con las crucícaras. Por eso conviene combinar en el mismo plato. Las alíateas son el ajo, la cebolla, la cebolleta, el cuero, la chalota. Tenemos costumbre de etiquetar un alimento, es que el tomate tiene licopeno, es que el ajo tiene quercetina. Olvídate de etiquetar un alimento por una sustancia. Un alimento es hipercomplejo. Es más, es todavía un misterio para nosotros. Pensamos que conocemos todo lo que tiene el ajo. Dentro de 30 años habrán cosas que tiene el ajo que ahora no sabemos. Y lo mismo con la manzana. Sin embargo tenemos muchas maneras de funcionar etiquetando cada alimento. Es que toma naranja porque tiene vitamina C. Pero si la vitamina C es anecdótico, es lo que es una naranja. Un alimento es mucho más que una sustancia por la cual lo estamos etiquetando. ¿De acuerdo? ¿Una sugerencia culinaria? Pues una ensalada de las diáceas. Cebolla, chalota, un poquito de ajo, unos canónicos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, el citotímico, el tomate, el más importante es el dicopeno. Pero es que el tomate tiene vitamina C, vitamina C, ácido fólico, fibra, baja carne... Y muchas más sustancias. Es muy desacostumbre de etiquetar un alimento con una sustancia porque es un caso error. Las frutas, lo mismo. Los frutos rojos, las frutas del bosque, los frutos secos. Hay como una cosa que me gusta mucho para desayunar, es una combinación de frutos rojos y frutos secos. La tostada yo me hago a las mañanas, por ejemplo. Es una tostada de pan integral, que lleva nueces, pipas de calabaza, unas avellanitas, moras, zarándanos, un chorrito de aceite de oliva con un río. Está tomando fibras del pan integral. Está tomando un montón de citotímicos de diferentes colores. Fibra de los frutos secos, fibra de los zarándanos, fibra de las mueces, fibra de las moras. ¿De acuerdo? Es una mezcla de alimentos muy saludables. Las especies. Tenemos que incorporar nuestra dieta. Cuando tomemos cúrcuma, hay que mezclarla con pimienta negra. Porque la cúrcuma tiene mucho poder anticancerígeno, por lo menos a nivel experimental. Pero si no las mezclas con pimienta negra, no se absorbe en el intestino. Por lo tanto, lo expulsas con las deposiciones. Hay que mezclar la cúrcuma con pimienta negra. La cúrcuma, fijaros, proponemos un ejemplo. Estimula la apoptosis, es decir, la muerte de las células infectuosas. Es antiinflamatorio. Estimula el sistema inmune. Es antioxidante. Bueno, tiene un montón de propiedades. Y hay miles, no digo cientos, miles. Hay casi dos mil artículos científicos que aman las propiedades de la cúrcuma. Pero, ojo, la mayoría de esos artículos científicos son experimentales. ¿De acuerdo? En células, todo esto está encontrado en células. En animales de experimentación. ¿Cuántos estudios hay de cúrcuma en el ser humano? Seguido a largo plazo. ¿Cuántos alimentos hay que tomar? Las setas. Las agarras. El aceite. Virgen esta de primera prisión del trío. Ojo con el aceite, eh. El aceite es un alimento muy saludable. Tiene que ser tu grasa de elección. Pero, ojo, en pequeñas dosis. No tienes que abusar ni de lo bueno. Si abusas de lo bueno, se transforma en malo. El aceite se abusa de él. Me han dicho que el aceite de oliva, el oro amarillo, es un alimento fantástico. Y te formas tomar aceite todos los días. Pues al final vas a aportar un montón de calorías. El aceite es hipercalórico. Aceite de oliva, sí. Todos los días. Las semillas. Las semillas. Las semillas de chía. Las semillas de sésamo. Las semillas de linaza. ¿Se acuerda? Eso debemos incorporar a nuestra dieta habitual. O sea, todos los días deberíamos comer todos los días. Estamos aquí. Semillas. Vaya bien sabía. ¿Haces unas legumbres? Semillas. ¿Haces una salada? De ronde. ¿Haces un bulea verdura? Semillas. ¿Haces lo que quieras? Semillas. ¿Haces un poche de avena? Semillas. ¿Haces una tostada con la que he enseñado? Un poquito de semillas por encima. Tenía que ser como la sal. La sal de dentro de las cadenas y tiene todos los días. Bueno, pues fichas semillas a todos. Los cereales. Pues claro. Que sean cereales de verdad. No cereales de estas tendencias a alguien. No de casa. ¿De acuerdo? Ahí hay mucha picadesca. Muchas picadesca. Cereales es tomar avena. Avena. Salmado de trigo. Quinoa. Arroz in general. Trigo zarrapleno. Mijo. ¿De acuerdo? Cocinarlos tú en casa. La soja. Un alimento muy, muy controvertido. Muy controvertido. Sobre todo para la mujer. Para la mujer no tanto. Pero para la mujer es un alimento muy controverso. ¿Por qué? ¿Por los fitoestrógenos? ¿Eh? ¿Por qué lo de la soja? ¿Por los fitoestrógenos? Sí. Por los fitoestrógenos. Por todo. Por los fitoestrógenos. ¿Por qué lo que ocurre que...? Por ejemplo... A ver. Los beneficios de la soja. ¿Qué pasa con la soja? Hay muchos intereses comerciales. Muchos intereses. Se han magnificado los poderes de la soja. Todo aquello que se ha visto a nivel experimental. Se ha transformado en el ser humano como si fuera... Entonces... A ver. Parece ser que los beneficios de la soja en relación al cáncer de mama se van a producir si los tomas antes de tu primera menstruación. Sí. En la edad infantil, en la que usted ha tomado mucha soja, parece que te va a prevenir. Pero la soja que toman después de ese momento no parece ya que te proteja del cáncer de mama. Es que, de hecho, yo he oído que hasta los puede llegar a fomentar, ¿no? Claro. De hecho, hay algunos estudios que están diciendo hasta que puede fomentar. Y lo que sí está demostrado es que en mujeres que han tenido un cáncer de mama, y que están tomando taboxiceno. Antes le recomiendo por monosensivos, ¿eh? Y que están tomando taboxiceno o inhibidores de la aromatasa, la soja puede, incluso, abolir el efecto de medicamentos que te da nuestro loco. Por lo tanto, la soja es un alimento controvertido, ¿eh? Es un alimento complejo y controvertido, ¿eh? Controvertido. Y, además, que me dice una cosa, no tiene nada que ver cómo se toma la soja en Asia, a cómo tomamos la soja. Aquí, cuando un asiático viene aquí y ve cómo tomamos la soja, alucina. Aquí, un yogur de soja, con azúcar, con fructosa, con sirope de maíz, con no sé qué. Aceite de soja. ¿Cómo tomamos la soja? Fermentada, básicamente. Miso, tente... Aquí, ¿cómo tomamos la soja? Leche de soja, que ya luego es una leche soja que he traído. Esto, pero, leche de soja. Yogures de soja, porque llevan, bueno, un montón de porterías, además de un poco de soja. Aquí estamos, la industria alimentaria coge la información y te lleva por un camino. Bueno, las bebidas, el té verde, el tubo arándanos, el tubo de ganada, las infusiones. El chocolate negro, en pequeñas cantidades, igual que el aceite, porque tiene muchas calorías. Hay que tomar 20, 30. ¿De acuerdo? Milgramos de aceite de chocolate, creo. Una oncita, dos ontitas al día de chocolate negro, que tenga un 70% de cacao puro. Sí, leche, porque la leche anula el efecto de los fitoquímicos. Por ejemplo, hay mucha costumbre de tomar frutos del bosque con yogur, fresas con nata. No hay que tomar leche con muchos alimentos que tienen fitoquímicos, porque la caseína de la leche anula el efecto de los fitoquímicos. Completamente de los flavonoides. O sea, que si no me disfruto el del bosque, no os tenéis con un yogur de leche. Bien. Las campañas. La típica campaña que hace el Ministerio. Cinco raciones de fruta y verdura al día. Es decirle para algo. Esto no sirve para nada. Es como si vienes a un fumador de dos paquetes. No fumes. ¿Y al qué? Porque me digan no fumes, voy a dejar de fumar. Pues aquí va igual. Estados Unidos se dejó una millonada de dólares en esta campaña. No se consiguió prácticamente nada, estadísticamente. El cambio fue mínimo en la población. ¿Por qué ese cambio fue mínimo? Porque funcionamos con el piloto automático. Funcionamos con el piloto automático. Entonces, porque te digan come cinco. Además, ¿a más qué? ¿Quién entiende eso? ¿Qué son? ¿Cinco frutas de fruta y cinco de verdura? ¿O cinco en total? ¿O da igual que comen las frutas que verdura? Es que es no decir nada. No decir absolutamente nada. Pero bueno, hemos empezado a hablar de sustancias, de moléculas, de fitoquímicos. Hemos hablado de alimentos en todo su conjunto. Aprender a valorar un alimento en todo su conjunto. Pero seguimos avanzando en este proceso. Y ahora ya no vamos a hablar de un alimento. Vamos a hablar de grupos de alimentos. Porque tú no te alimentas todos los lunes con manzana, los martes con lechuga, los miércoles con leche. Tú todos los días mezclas un montón de alimentos en tu dieta. Por lo tanto, vamos a ir hablando, vamos a ir creciendo poco a poco y vamos a ver qué sabemos de los grupos de alimentos que ganan. Es lo que nos interesa. Porque ustedes se dan una charla en base a sustancias, a moléculas. Eso no tiene aplicabilidad en tu vida. Tú no comes sustancias, tú no comes moléculas. Tú comes grupos de alimentos. ¿Y qué sabemos de los grupos de alimentos? El gato. Bueno. Esto que os he traído aquí es la evidencia científica. ¿Qué es la evidencia científica? Es aparte un poco más ardua este taller, pero prestar atención porque merece la pena, el concepto. La evidencia científica se refiere al empleo de la mejor información científica disponible para obtener conclusiones y tomar decisiones. Por ejemplo, yo quiero saber si las frutas y las verduras sirven para protegerme del cáncer. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la evidencia científica? ¿Qué hay que hacer? Hay que revisar todo lo que se ha publicado hoy en el mundo sobre ese tema. No vale, pero es que hay un artículo que dice, es que he visto otro artículo que no vale para nada. Porque podríamos escribir mil libros diferentes. ¿Vale? Sobre el mismo tema artículos que dicen todo lo contrario. ¿Qué es lo importante? Lo importante es revisar todo lo publicado en el mundo y valorar cuál es la conclusión general. La general. Va a tener artículos que dicen A, otros B, otros C. Pero la conclusión de todos los artículos, ¿cuál es? De la mayoría de ellos. Eso es lo que viene. ¿Entendéis el concepto? Lo que yo puedo decir, sí, es que hay un artículo que dice que comiendo setas, disminuye el cáncer de más un 30%. No tiene ningún valor. Es un artículo. Y muchas veces empiezas a escarbar en las entrañas de ese artículo y ves que la metodología no tiene ni un sentido. ¿En qué población se ha hecho? ¿Qué franja se da? ¿Cuál es el resto de los patrones alimentarios de esa población? Un artículo no dice nada. Lo que vale es la evidencia. La evidencia es el conjunto del artículo. El conjunto de la información científica disponible. Eso es lo que vale. Y eso es lo que brinda a transmitir. Bien. Entonces, cuando queremos saber algo, si la carne roja provoca cáncer o no provoca cáncer, ¿qué hago? Veo los estudios que hay en las ratas, en las células y veo los estudios que hay en cohortes, en grandes cohortes de seres humanos. Por ejemplo, el estudio EDI, un estudio que ha hecho en Europa, en un montón de países diferentes de Europa, con medio millón de personas, a las cuales se le está siguiendo durante muchos años. Y están viendo qué tubules aparecen según cómo intentas alimentar. Entonces, la mezcla de estudios experimentales, junto con la mezcla de estudios en seres humanos, nos va a dar la evidencia. ¿Entendéis el concepto? Bueno, entonces, ¿con eso qué sabemos? Por ejemplo, vamos con el efecto. Hay evidencia de grado alto, evidencia de grado medio, evidencia de grado limitado, o no hay conclusión. Es decir, que muchas veces te pones en la revista los estudios y hay tan pocos estudios que no puedes hacer ninguna conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo evidencia de grado alto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las posibilidades de equivocarme cuando yo hago una afirmación son prácticamente inexistentes. O con muy pocas frutas del grupo. ¿De acuerdo? Evidencia de grado medio. Es una evidencia de grado importante. Hay muchos estudios, pero no es de grado alto. Tengo menos información. ¿De acuerdo? Y así vamos bajando, jerarquizando la evidencia. Por ejemplo, frutas y vegetales no admirados y disminución del riesgo a desarrollar cáncer, que se sabe a día de hoy, junio de 2010. La primera sorpresa cuando empezamos a hacer este trabajo nosotros fue que no existe una evidencia de grado alto, fijaros, entre las frutas y las verduras y la disminución del riesgo de cáncer. De ningún tipo de cáncer. La máxima evidencia que se ha conseguido es una evidencia de grado en un mes. Es una sorpresa, ¿verdad? Esa es la ciencia de ahí en el 2015. Esta es la conclusión de miles de artículos estudiados. No de uno, de dos. ¿Te he visto un artículo que dice que tomando brócoli no voy a tener cáncer? Tiene ningún valor. Puede tener valor a nivel individual. Vale, pues ya que he visto ese artículo voy a tomar brócoli. Más una nueva. Pero el conjunto de los miles de artículos en relación al consumo de verduras y frutas y reducción del riesgo de señal cáncer es de grado medio. Ojo, una evidencia de grado medio es una evidencia muy importante. Vead, ¿eh? Para que los científicos, doctores, en una evidencia de grado medio, bueno, la información que hay es bestial. O sea, que la evidencia de grado medio hay que tenerla muy en cuenta. Muy en cuenta. De hecho, hay evidencia de grado alto, como vais a ver, para muy pocas cosas. Para muy pocas cosas. Pues claro, los vegetales en almidón, hortalitas de hojas verdes, crucíteras, aliáceas, tomate, tarahoria, berenjena, pimiento, repino, calabacín, etc. Parece ser que disminuye el riesgo de tener cáncer de boca, faringe, laringe, esófago y estómago. Pero los vegetales aliáceos, el puerro, la cebolla, la chalota, la cebolleta, el ajo, parece ser, hay una evidencia de grado medio de que disminuye el riesgo de tener cáncer del estómago. El ajo, el ajo, mínimo, dos ajos al día, dos ajos al día, no un recipiente de ajo en la verdura hace dos semanas. Pues hay evidencia de grado medio de que disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de colon y recto. Dos cabezas de ajo. No, dos dientes de ajo. Las frutas, los cítricos, la manzana, el minocotón, el kiwi, la fresa, la piña, hay un evidente grado medio de que disminuye el riesgo de tener. Esplande de boca, palícea, narices, ápago, pulmones. Y así se va desarrollando. ¿Captáis el concepto de evidencia? ¿Habéis captado el concepto de evidencia? Es muy importante. Un ejemplo, evidente de grado alto. Disminución, alimentos contienen tibra dietética. Disminución del riesgo de desarrollar cáncer. Evidente de grado alto. Alto. Alto quiere decir que las posibilidades de equivocarme cuando yo hago esta afirmación, prácticamente, por lo menos en los próximos 20 años no va a cambiar esta afirmación seguro. Es decir, sabemos, a ciencia cierta, que el consumo diario de alimentos que contienen diferentes tipos de fibra dietética que previene el cáncer, disminuyen el riesgo de que tengas cáncer en el cólon. Una afirmación muy importante de cara a protección. Alimentos con diferentes tipos de fibra dietética, semillas, hierbas aromáticas, germinados, cereales integrales, pero no de desayuno. Cereales los que tú cocinas en casa. Hortalizas, verduras, frutas. Eso es un alimento. Tienes que combinar todo ese tipo de alimento. Otro ejemplo. La carne. La carne roja y la carne procesada. La carne procesada son los embutidos. Evidencia de grado alto. Las posibilidades de equivocarme cuando hago esta afirmación prácticamente son mínimas. El consumo frecuente y dosis grandes de carnes rojas y carnes procesadas favorece el desarrollo del cáncer, del cólon, etc. Las grasas. Por ejemplo, de grasas, fijaros, de las grasas hay un montón de estudios publicados. Y sin embargo, la evidencia máxima que se ha conseguido es una evidencia limitada. Hay una evidencia limitada que el consumo de todo tipo de grasas favorece cáncer de pulmón y de mama. Los alimentos que tienen grasa de origen animal favorecen el cáncer del cólon, etc. Los alimentos ricos con el ácido graso saturado parece que favorecen el cáncer de pántidas. La mantequilla, el cáncer del pulmón. Pero, ojo, evidencia limitada. Es decir, son datos sugerentes. Cuando tengo evidencia de grado alto estoy hablando de datos concluyentes. Ves, depende entre sugerente y concluyente, ¿no? Alimentos con alta carga glucémica. Pues parece que la mujer favorece el cáncer de endometria. La obesidad. La obesidad hay un evidente grado alto aumento de un exceso de grasa corporal. La obesidad es un exceso de grasa corporal. Evidente grado alto favorece el cáncer de coli, recto, esófago, endometria, páncreas, riñón y mama en la mujer posmenopausa. La mujer posmenopausa. Y hay un evidente grado medio que favorece el cáncer de vesícula biliar y próstata. El exceso de grasa, ya no obesidad, grasa abdominal. Evidente grado alto favorece el cáncer de coli, recto. Cualquier persona que tiene un volumen abdominal grande. ¿De acuerdo? Y evidente grado medio que favorece el cáncer de páncreas, endometrio, mama, ua. El café. El café es un alimento tan discutido, que tiene tan mala prensa. Si toleras bien el café, si tu tolerancia es buena, no te excita demasiado, no te altera. El café puede ser un alimento saludable según los datos que tenemos en la mano. Se ha hecho un estudio con medio millón de personas a los cuales se les ha seguido durante 13 años. Y se ha visto que los cafeceros, tres tazas de café al día, aumentan la longevidad. En ese estudio. Pero son 40.000 personas seguidas 30 años, eh. Más longevos los que tomaban café que los que no tomaban. Y el café, eh. Y la mujer, evidente grado medio, con una evidencia muy importante, diminuir el riesgo de cáncer en el otro. Esto es con datos en la mano. Datos a 2015. Bueno. Revisar la evidencia de todos los grupos de alimentos nos llevaría, no dos horas, nos llevaría el día entero. Bueno. Si os interesa este tema, de verdad, nosotros hemos publicado este libro hace un mes. Había el día 12 de mayo. Es un libro que, aunque tiene un título un poco así, patilón, para el que se puede bien, cogerar para vivir. Es un libro que trata sobre cómo prevenir el cáncer con la alimentación. Lo que os estoy contando hoy es un resumen, básicamente, de este libro. Ahí tenéis, en este libro, grupo por grupo de alimentos, toda la evidencia que se sabe. ¿Eh? Pero, seguimos avanzando. Vamos a empezar por las moléculas, alimentos, grupos de alimentos. Pero, ¿tú cómo te alimentas? Tú te alimentas con un montón de grupos de alimentos diferentes todos los días. ¿Y eso qué es lo que conforma? Eso es lo que conforma tu patrón alimentario. Tu forma habitual de alimentarte es lo que forma tu patrón alimentario. ¿Puedo? Bien. Y eso es lo que verdaderamente importa, porque es lo que tú comes todos los días. Tú mezclas todos los días diferentes grupos de alimentos. Mezclas grasas, mezclas lácteos, mezclas carnes, mezclas pescado, mezclas cereales, mezclas legumbres. ¿Y eso cómo influye a la hora de desarrollar un cáncer? Pues fíjate. Vamos a poner un ejemplo de una orquesta. Este es un dato muy importante de lo que os voy a contar ahora. Tengo una idea de que estás oyendo tu sinfonía favorita. Estás oyendo una orquesta, la orquesta del Scali, y suena todo de maravilla. Entonces, estáis sentado escuchando todo. Pero, de verdad, estás todo bien armonizado, todo bien sincronizado. Pero imagínate que de repente en esa orquesta a dos músicos que les caen la partitura al suelo. Y de repente dos músicos empiezan a desvariar, a no tocar bien. Y tú empiezas a percibir que la orquesta no funciona tan bien. ¿Vale? Sí, sí. El resto está fenomenal. Pero aquí hay dos que están desvariando. Se está rompiendo la armonía de esa orquesta. Imagínate el equipo de fútbol. Imagínate el equipo de fútbol. Aquí tienes a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Suárez, aquí está Xavi, Iniesta. Los mejores mails delanteros del mundo. Pero imagínate que en la defensa tienes a la real juvenil B del juvenil. ¿Vale? Pues tu equipo meterá muchos goles. Pero también le van a meter muchos goles. ¿Qué quiero decir con estos ejemplos? Que el patrón de tu dieta tiene que estar muy bien equilibrado. No basta con que incorpores a tu dieta alimentos alimenticanterígenos todos los días. No basta con que tú aquí tengas el brócoli, aquí la cebolla, aquí el ajo, aquí el té verde, aquí la cúrcuma. Si aquí tengo la pizza, la Coca-Cola, los alimentos hipercarónicos y los alimentos con mucha cara glucénica. ¿Entendéis el concepto? Eres claro. No, es que yo tomo todos los días brócoli, té verde, cebolla, ya. ¿Y qué más cosas tomas todos los días? Lo importante es el equilibrio en todo tu patrón. Yo os voy a poner un ejemplo. La leche. En una conferencia que salen los días abajo, han dicho que la leche es muy mala, ¿no? Con las manos. Ahora. ¿Qué nos dice la literatura científica sobre la leche y el cáncer? Con los datos en la mano, 2015, hay una evidencia en grado ni más ni menos que medio, una evidencia muy importante, de que la leche previene del cáncer de colon y recto. También hay una evidencia limitada en esta teoría, de que el consumo frecuente de leche y productos lácteos favorece el cáncer de próstata. A ver, la leche protege del cáncer de colon y recto, eso está demostradísimo. ¿Dónde hay más cáncer de colon y recto? Curiosamente en los países donde se toma mucha leche. Pero ¿cómo es posible? Si me acabas de decir que la leche protege. Sí, porque en los países donde se toma mucha leche, la leche toma mucha grasa, mucho alimento procesado, mucha pizza, muchos donuts, mucha... Habitualmente el gran bebedor de leche también toma mucha carne roja, poca fruta, poca verdura. Entonces, un alimento por ahí todo no te protege, lo que te protege es tu patrón global. Tu patrón global. ¿Dónde hay menos cáncer de colon? En muchos países donde se toma leche. En Asia, por ejemplo. Pero su patrón global es más adecuado. Osteoporosis. La leche tiene cáncer que tomar para evitar osteoporosis. ¿Dónde hay más osteoporosis? En los países donde se toma mucha leche. Aquí, aquí toma mucha leche. Y aquí hay un montón de osteoporosis. ¿Pero por qué? Porque un alimento no puede condicionar tu salud completa. Lo que equivale es la orquesta. No puedes afinar ni un instrumento. Tienes que tomar alimentos anticancerígenos. Con propiedades anticancerígenas. Pero esos alimentos anticancerígenos. Tienen que estar enmarcados en un patrón eléctrico. Bien equilibrado. Esa es la clave. No hay más secretos con la literatura que tenemos en la mano identidad. ¿De acuerdo? El hecho de modificar cantidad de un solo nutriente en la dieta. Manteniendo el mismo patrón no ofrece como resultado una mejoría para la salud. Un ejemplo. En Sudáfrica. Se vio que los surafricanos negros tenían mucho menos cáncer. Pero mucho menos cáncer que los surafricanos blancos. Mucho menos cáncer de colon. Y los científicos lo atribuyeron a que los surafricanos negros, bueno, tenían menos medios económicos, tomaban mucho maíz sin refinar. Los surafricanos blancos se tomaban todo refinado, quieta oriental. Con el paso de los años, los surafricanos negros, enteraron de otras condiciones, y dejaron de tomar maíz sin refinar. Y se vio que la tasa de cáncer de colon seguía siendo muy inferior en los negros. ¿Vale? Había de tomar menos maíz sin refinar, pero su patrón alimentario era muy superior a los dos milagros. Un solo nutriente no condiciona tu salud. Cuando tú toques todo el día tres tazas de té verde, no te piensas que quites el poter. ¿Entendís este concepto? Un concepto muy fuerte. ¿Qué patrones fueron los que están estudiados sobre todo? Los patrones occidentales y que hacemos en Europa, y que se hacen en Estados Unidos. El patrón prudente. Es un patrón semi-vegetariano. El patrón de la dieta mediterránea. Curiosamente, en el Mediterráneo es donde menos dieta mediterránea se hace. El patrón vegetariano, con todas sus modificaciones, es el patrón macrobiótico. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué problemas tenemos con los patrones? Que el concepto de patrón es un concepto tremendamente amplio. Entonces, no podemos jerarquizar, como hemos hecho por grupos de alimentos, la evidencia científica. Los patrones nos sirven únicamente para crear asociaciones. Por ejemplo, el patrón vegetariano. Sabemos que los vegetarianos tienen, en general, menos cáncer que el que hace un patrón occidental. Pero hay muchos aspectos confusos. ¿Por qué un vegetariano tiene menos cáncer? Porque es vegetariano o por otros motivos. Es decir, los vegetarianos son gente concienciada con su salud. Son delgaditos. Raramente no es un vegetariano así, muy raro. No fuman. No beben. Hace una bella ordenada. ¿Por qué tiene menos cáncer? Por el estilo de vida. No, ya conocí de vegetariano. Y un restaurante de vegetariano aquí también, donde fuman, toman alcohol... Pero estoy hablando en términos generales. Sí, sí, creo. No sé si te estás riendo porque es mal que tú... Sí, porque soy vegetariano y dices lo de vida ordenada y digo madre mía. Ya conocí de vegetariano que fuman, pero en términos generales, los vegetarianos... ¿Por qué nos quedamos? En general no fuman, se preocupan por su salud... Y el hematológico es igual. Entonces, ¿tiene menos cáncer por qué? Ya con el hecho de que no fumen, ya está disminuyendo un porcentaje importantísimo del cáncer. Los patrones sirven para crear asociaciones. Por ejemplo, vegetariano, tiene menos cáncer, vale. Pero no es posible que la tirara por evidencia, los patrones. Bien, por ejemplo, esta noticia salió el verano pasado en todos los periódicos en España. El mismo día. Dieta mediterránea para reducir en un 30% el cáncer de mama. Eso no es verdad. La dieta mediterránea es un patrón para alimentar. Y el patrón no sirve para sacar conclusiones. Sirve simplemente para crear asociaciones. Es decir, ¿qué puede decir? La dieta mediterránea se asocia, se asocia a una reducción del cáncer de mama. Parece que hay esa relación. Pero no podemos decir que la dieta mediterránea reduce un 30% el cáncer de mama, porque no es verdad. Los estudios de los patrones solo permiten hacer asociaciones. Bien. ¿En qué patrón debes de encajar? Porque hemos visto que hay varios patrones y estáis pensando, bueno, ¿a cuál me voy a apuntar? Al vegetariano? Al macrobiótico? Solo te voy a decir una cosa. Desecha el patrón occidental. Desecha el patrón occidental. Desde dentro de los patrones no tienes que encajar en ninguno. Crea tu propio patrón. Crea tu propio patrón. Nosotros en este libro que os he enseñado lo que intentamos es enseñar a que el lector vaya creando su propio patrón. ¿Y en base a qué? ¿De acuerdo? ¿En base a qué? En base a todo lo que vamos a ver a continuación. Fijaros. Este es el patrón occidental. La pirámide del patrón occidental. ¿Qué hay? ¿Cuáles son los alimentos más consumidos? Las carnes, los huevos, los lácteos, las tabelas fritas, el pan blanco, el arroz blanco, las bebidas azucarradas, los embutidos, la margarina, las mantequillas. Esto es lo que se come en América. Esto es lo que se come. Mucha gente come aquí. Semanalmente, de vez en cuando. Hay el día a la semana tomas un ensaladio y verduras. ¿De acuerdo? Pero que muy de vez en cuando, o nunca, tomos germinados, o hierbas aromáticas, o especies. Este es el patrón occidental. Y este es el patrón del cual tenéis que huir. ¿De acuerdo? Del cual tenéis que huir. Por este motivo. Diez multinacionales controlan la producción de todos los alimentos procesadores del mundo. Información facilitada por el FARC América. Diez multinacionales controlan la producción de todos los alimentos procesadores del mundo. Vosotros vais a la compra y pensáis que estáis eligiendo vuestros lo que estáis comprando, ¿verdad? Pero no. Se están eligiendo muchos por vosotros lo que os tenéis cuenta. Se están poniendo el anzuelo para que digáis. Y desactivamente picamos. Los demás eligen lo que estamos comprando nosotros muchas veces. Está todo colocado de manía muy estratégica. Para que piques el anzuelo. Un detalle importante para ir a hacer la compra. Ir con la rita llena. Recién comido. Sin hambre. Y va a hacer mucha más probabilidad. Vas a picar en la temperatura. Voy a hablar mucho de ese tema, ¿no? Pero bueno. Fija. Este es un alimento. Un yogur. Un yogur. Un alimento sanísimo. Un azobacillus. Me van a depolar la flora intestinal. Bueno. Si hacemos la flora que dice la televisión. Voy a ir al baño. Vamos. Hay yogur y yogur. Este yogur tiene acumulación. Vamos a ver. Leche pastelizada entera. Hasta ahora bien. nata, ya empezamos a añadirle grasa azúcar, añadido azúcar, pero es que además de azúcar pulpa de fresa leche en polvo desnatado o sea, por una parte me quitas la grasa de la leche y por una parte le echan nata jarabe de glucosa y fructosa estabilizante al biólogo, es decir, aromas colorante natural, regulador de la actividad, conservante, enfermer esto es un yogur esto es todo menos un yogur un yogur es leche y fermentos plásticos punto este es un alimento procesado industrialmente típico del patrón occidental que se consume nuestros hijos comen mucho le estamos dando un yogur pensando que le estamos dando un alimento bueno esto es todo un alimento fresco es un alimento industrial la leche de sopa hablábamos antes, ¿verdad? leche de soja, no es que a mí la leche me ha dicho que es malísima la rebaja voy a comprar leche de soja porque así leche, y además, joder, lae encima lae y encima 100% vegetal sin lactosa eso son letras grandes ayuda a controlar el colesterol fuente de calcio, vitamina B y B entonces este alimento es la bomba voy a comprarlo porque es un gran ahora te ponen las gafas o las lupas para ver la letra pequeña ¿vale? como después de una letra pequeña resulta que bebida de soja enriquecía con calcio, vitamina B ingredientes agua semilla de soja, 9% ya empezamos alimento de glucosa y fructosa azúcar fibra sales, minerales goma de guar aroma esto es un alimento procesado donde la soja es anecdótico en ese alimento ¿de acuerdo? hay que aprender a leer las etiquetas hay que llevarse por encima de los 45-50 que hay que estar en la copla no olvidándole las gafas porque esto está tan pequeño que habitualmente yo ya alcalde casi no lo puedo leer hay que aprender a hacer las etiquetas porque las picanicias que ponen el anzuelo aquí en letras grandes lo que saben que te va a impactar y lo realmente interesante lo ponen en letras muy pequeñas la mayoría de la gente no lee las etiquetas se fija claramente en eso ah, yo tengo que leer el estero adentro uy, si esto ayuda a controlar el estero bum, al carrito de la copla eso es así ¿vale? si adivináis este acertijo este es un alimento procesado que llevo ni más ni menos que leche desnatada azúcar, grasa vegetal, palma cojo harina de trigo, agua jarabe de glucosa cacao suelo de leche en polvo grasa ráctea grasa desnatada en polvo 1,3% trozos de avellana huevo en polvo cacao mágaro 0,3% emulgentes mono y digliderido de ácido grasos esteres títricos de los mono y digliderido de ácido grasos metitina de soja manteca de cacao almidón de trigo estabilitante goma de guar goma de rocín áladas sal aroma natural de vainilla gasificantes bicarbonato amónico tartar aromas colorante azúcar caramelizado etc pero de qué ¿qué alimentos no está diciendo? yo no he comido en mi vida lo está diciendo todos y este verano en la Trabastia se van a vender midas de esto ¿qué alimentos no? un alado ahí lo tenes esto lo come así este tipo esto está copiado sexualmente de la composición de esto esto es un alimento esto puede ser hombre de alimento no ¿de acuerdo? tenemos que cubrir el patrón occidental patrón occidental puro y duro lo que nos acabo de enseñar muchas patatas fritas muchas patatas muchas salsas con grasa mucha fricanda mucho alimento procesado o peico embutido muchos alimentos fritos no digo que no te puedas comer de vez en cuando lo pones claro que lo puedes comer puedes comer de todo lo que te dé la maná pero no tiene que ser tu forma habitual alimentarte ¿de acuerdo? otro tema a tratar interesante es bueno ¿sabes con qué tienes que llenar la cesta la compra? ya lo hemos dicho pero ¿y dónde compras? ecológico o convencional ¿qué es mejor? ¿qué paso? ¿qué hacemos? vamos a lanzar la pregunta y vamos a buscar la evidencia científica entonces ¿qué nos dice la evidencia científica? al 2010 tenemos que valorar tres cosas cuando yo voy a la tienda para decidir ese cojo ecológico convencional voy a valorar tres variables la contaminación presente en el alimento los pesticidas los glucucidas la capacidad nutritiva el alimento es más nutritivo un ecológico un convencional y la capacidad vanolítica el sabor y el alimento vamos a empezar con la capacidad nutritiva la evidencia científica ha revisado 5.000 ha revisado todo lo publicado y se han encontrado 5.800 artículos cuando se revisaron los 5.800 artículos solo se pudieron guardar 237 el resto era basura el artículo de tan mala calidad que no venían para nada no aportaban nada los 5.800 se quedaron con 237 ¿cuál fue la conclusión de los 237? que con los datos que tenemos en la mano los alimentos ecológicos no son más nutritivos que los alimentos con un chaval por lo menos en lo que se refiere a vitaminas minerales yo quiero creer que los alimentos ecológicos tienen obligatoriamente que tener más pitoquímicos que los alimentos con meternas ¿por qué? porque hemos dicho que los pitoquímicos son sustancias que se agrega a la planta para defenderse en sus agresores si a una planta le ponen pesticidas fungicidas y hacen matar a todos los bichos la planta no tiene que sintetizar esos productos luego yo creo que en este artículo concretamente de los 237 no han alimentado alimentos anitaban vitaminas minerales y oligoditos en esas tres sustancias dicen vitaminas minerales y oligoditos no hay hidroideza con beso ecológico o con beso ecológico el sentido común me hace creer que los alimentos ecológicos tendrán más 100 pero este este de los 237 artículos también permitieron ver un dato muy importante y es que los alimentos ecológicos están menos contabilizados que los alimentos como el chal es un dato importante porque nadie ha demostrado que los pesticidas que hay en los pavimentos producen cálida pero ojo nadie ha demostrado el acopo no sabemos porque es un estudio muy difícil de realizar son la cantidad de pesticidas que puede tomar es muy pequeña entonces para que te haga daño tiene que ser una labor de muchos años muchos años muchos años eso es muy difícil de demostrar en un estudio por lo tanto ¿qué nos dice el principio de precaución? el sentido de precaución me lo dice ¿cómo actuar ante la interciencia? la ciencia no me está dando una respuesta vale los alimentos convencionales están más contaminados ¿pero eso me perjudica? ¿sí o no? no lo sabemos ¿qué voy a hacer? ante esa interciencia científica aplico el principio de precaución y el principio de precaución me dice toma alimentos hasta que la ciencia no te dé una respuesta aplica el principio de precaución bien pero sea como sea sea como sea con máscone ecológico convencional lo que tienes que hacer es comer verduras y frutas todos los que aunque no sean ecológicos porque hay gente que le da miedo comer frutas y verduras por el hecho cómelas es peor no comerla que comerla aunque tenga pesticidas bien y luego está lo que tú hablas antes vale yo me he llegado mi cesta a la compra con alimentos que ya sé y además los he comprado ecológicos para que me los contamos pero ahora voy a mi casa los pongo en la cocina y los pongo de cocina bien pues si no los cocinamos adecuadamente estos alimentos pueden perder la mayoría de las propiedades anticanalígenas que tienen entonces el objetivo es minimizar la pérdida nutritiva de los alimentos evitar la formación de sustancias tóxicas en los mismos mientras se están cocinando y elaborar recetas que en todo su conjunto sean equipos qué quiere decir imagínate que vas a tomar hoy brócoli entonces vas a sacarla después del recurso y tu mujer te ha preparado un suculento plato de brócoli al vapor cinco brincos al vapor con unos germinalitos unas hierbas aromáticas una vinagreta de ajo como un jugo un agente y tomas ese brócoli ¿no? fantástico pero él era a su casa y su mujer ha preparado brócoli hombre bien bueno pero en vez de como a ti ven al vapor cinco brócoli con besamel con besamel con besamel con buen alba los dos habéis comido brócoli como elemento vasco ¿por qué sepa de tu receta la tuya? o sea que no basta solo de comprar los alimentos es qué recetas elaboro yo con esos alimentos ¿de acuerdo? es un dato importante si a ti te gusta comer el brócoli con besamel y queso cómelo pero de vez en cuando es preferible que lo tomas el vapor con un montón de pitotí fíjate este estudio se hizo en un hospital norteamericano hasta luego perdón querían saber Fernando ya lo siento pero te quedan cinco minutos bueno fíjate este estudio se investigó la cantidad de vitamina C que tenían los guisantes que llegaban a la cama de los pacientes en un hospital se sabía que en crudo los guisantes tenían 22 miligramos de vitamina C cuando esos guisantes llegaron a la cama de los pacientes tenían solo 2 miligramos de vitamina C el proceso de preparación se ha perdido un montón de pitotí con lo cual bueno es un dato que hace pensar bueno pues ves los alimentos sufren traumatismos mientras los cocinamos ya tanto aunque no los modificamos por la temperatura de hecho de poner una lechuga remojo o unas espinacas para remojo ya están perdiendo nutrientes no hay que ponerlas el pedado el troceado ¿de acuerdo? o en el libro lo que hacemos es analizamos cada método de cocinar en resumen el resumen del resumen es que si va a cocinar un alimento básicamente la cocción a lo mejor es la ideal para las hortalizas y las verduras y la cocción a la plancha es muy respetuosa también pues para hacer un tofu para hacer un pescado para hacer una carne por ciertas verduras ¿de acuerdo? bueno se analiza cada uno de ellos por separado ¿eh? el WOC por ejemplo el asunto muy curioso en el WOC en Asia se vio que había cocineras que no eran fumadoras y empezaba a haber un montón de cocineras con cáncer de pulmón y los médicos están pues claro todas del mismo cocineras no fumadoras encima y eso ¿qué es la razón? empezaron a encajar las pedas del pulmón y se dieron cuenta que no eran cocineras eran cocineras de WOC 8 horas al día cocineras de WOC en la base de WOC depende de qué tipo de aceite utilices se producen unas temperaturas altísimas y depende de qué aceite utilices el humo que sale es muy tóxico y el cocinero está respirando desde luego bueno se puede hablar mucho de la forma de cocinar pero lo que tú decías antes por ejemplo cuando caminamos un broco el broco tiene unos citoquímicos que se llaman isociacinatos o no se puede decir que es C que están en un comportamiento en un compartimento de la planta y en otro compartimento diferente de la planta están las enzimas lo ponemos C bien el isociacinato es un citoquímico que por sí mismo no tiene capacidad anticantiliana para que se transforme en un compuesto anticantilígeno se tiene que mezclar con la enzima ¿de acuerdo? entonces cuando tú muerdes el brocoli rompe las paredes de la planta se mezcla la enzima con el isociacinato y se forma la molécula anticantilígena que es el sulfonacal ¿entendéis eso? ¿entendéis eso con eso como el tío? pero ¿qué es lo que ocurre? que las enzimas en general son muy sensibles al calor y los isociacinatos son muy solubles en agua imagínate que un puso un brócoli y lo metes sumergido en agua a cocer calor de alta temperatura y agua la enzima se va a destruir y el isociacinato va a pasar del brócoli al caldo total que te vas a poner un brócoli cero cero poder anticantilígeno ¿entendéis? todo eso por lo tanto el brócoli si no quieres que la enzima se destruya y esto no pasa al caldo tienes que hacerlo al vapor cinco minutos siete minutos otro ejemplo el ajo ¿qué ocurre del ajo? mucha gente pone el ajo así con piel en un aceite muy caliente ¿qué va a pasar con ese aceite muy caliente? que va a destruir las enzimas del ajo ¿qué hay que hacer? fíjate en el ajo por una parte está la lignasa que es la enzima y por otra parte está la lina que es el fitoquímico pero la lina posinisma no tiene poder anticantilígeno se tiene que transformar en un composto azufrado se tiene que mezclar la lina con la lignasa ¿qué tienes que hacer? tienes que romper la barrera que hay ¿cómo la rompes? machacando el ajo y dándole cortes con un cuchillo y dejando el ajo reposar para que se mezclen si tú pones el ajo a freír directamente antes de partirlo la temperatura del aceite destruye la lignasa no se van a formar los compuestos azufrados por lo tanto es importante no solo comparar los alimentos adecuados sino cocinarlos de manera adecuada así se puede poner muchos ejemplos pero para que os fijéis un concepto que os voy a dar no toméis alimentos fritos fuera de casa en general comer poca fritanga pero como a mucha gente le gusta la fritanga a mí también me gusta intentad hacerlo en vuestra casa con un aceite nuevo a estrenar de oliva preferentemente fijaros se realizaron 2.758 controles entre diversos tipos de restauradores en uno de cada seis se detectaron aceites y tenían sustancias anti-pocantinas ¿por qué? porque es un aceite de freidora que se utiliza día tras día un montón de guía hasta que el aceite está llanera para colocarlo aceite alimentos fritos en casa bien entonces con toda esta información que os he facilitado lo que intentamos es que el lector pueda preparar su propio patrón su propio diseño su propia forma de alimentarse día a día semana a semana mes a mes la carrera para prevenir el cáncer no es un sprint es una carrera de fondo muy lenta es una carrera de toda la vida entonces ¿en qué vamos a? ¿cuál es el tema? el tema fundamentalmente es que tú puedes saber mucho pero el saberlo implica cambiar sin duda saber lo que tenemos que hacer y hacerlo con dos cosas bien distintas mucha gente sabe que fumar es malo en la propia cafecilla el tabaco expone fumar mata más claro imposible y la gente sigue fumando tú puedes saber mucho de la nutrición y no aplicar nada ¿sabes? por comodidad porque eres un vago aprendes porque te gusta aprender pero luego no lo aplicas ¿vale? nosotros lo que procuremos es que te pongas manos a la obra y que facilitamos las estrategias para que des el cambio ¿eh? para hacer y lo primero que tienes que hacer para hacer el cambio es ¿cuál es tu punto de partida? ¿yo cómo me alimento? la mayoría de la gente no sabe cómo salir lo que proponemos es rellenar durante 15 días absolutamente todo lo que comas todo desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena todo durante 15 días y luego con esos datos vas a contestar a un cuestionario cuestionario y eso te va a hacer ver cómo te alimentas vas a tener una base y vas a ver puntos si yo pensaba que tomaba fruta y fruta no tomo tanta fruta como pensaba si yo pensaba que tomaba solo una cerveza al día y resulta que tomo tres si yo pensaba que te va a servir a darte cuenta dónde te encuentras y los cambios que tienes que hacer ¿de acuerdo? entonces eso te va a permitir enseñar tu patrón ¿de acuerdo? ¿y cómo planificamos? en función de todos los datos que os he contado ¿qué vamos a tener en cuenta? por una parte los estudios en ratas y cenas por otra parte la evidencia científica de los grupos de alimentos que os he contado por otra parte el estudio de los patrones alimentarios por otra parte el sentido común y por otra parte el tipo de precaución ¿a qué me refiero cuando digo el sentido común? por ejemplo vamos a poner un ejemplo la cúrcuma la cúrcuma hay casi dos mil referencias científicas dos mil referencias científicas ¿vale? pero casi todas casi todas son en el laboratorio no hay muchos estudios en seres humanos hay pero poco pero bueno ¿qué sé yo? que la cúrcuma en el laboratorio por lo menos es fantástica no tiene efecto secundario con las doses habituales ¿qué me dice el sentido común? ¿que tengo que tomarla o que no? pues que si no ¿ves? el principio de precaución ya que hemos tenido un ejemplo antes de los pesticidas uniendo todas las piezas de este puzzle es como tenemos que ir fabricando preparando nuestro patrón al día ¿de acuerdo? bueno pues si queréis nos están diciendo que tenemos que parar tenemos que parar y lo tenemos que dejar aquí ¿de acuerdo? de la alcantarra asecia es un sistema de salud subiós al día del desde la alcantarra se puede dar en la alcantarra